Dicción 7 informa Durante la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para repudiar los dichos del primer ministro británico David Cameron sobre Malvinas el canciller Héctor Timerman se acercó para ratificar la postura argentina en el conflicto En ese contexto Timerman advirtió que la explotación petrolera que el Reino Unido realiza en las aguas que circundan al archipiélago no solo va en contra de las resoluciones de la ONU sino que incluso pueden crear un caos ecológico como ya ha ocurrido en el Golfo de México o en el Mar del Norte